Hola, hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí un nuevo video para el canal de Adolesplay del juego de Dragon City. Si quieren saber por qué estoy hablando del noble dragón Atraesol, no te despegues de este video que te voy a mostrar si es que vale o no vale la pena obtener a este dragón. Buenas, buenas amigos, para comenzar les voy a decir por qué estamos hablando del noble dragón Atraesol y chicos, como podrán saber, o bueno, yo les voy a informar acerca del por qué estoy hablando de este noble dragón categoría 11 de rareza heroica es porque este dragón va a ser el próximo dragón noble que se va a encontrar en el pase élite divino, chicos. En la parte de aquí, como podrán ver, nosotros tenemos en esta temporada al noble dragón Colonia con su skin que es dorado y básicamente este es su skin. Pero hasta el momento, hasta el día de hoy que estoy publicando este video, todavía no se ha revelado la skin del noble dragón Atraesol. Si es que lo tengo la información, pues yo estaría publicándola en la sección de la comunidad de YouTube, chicos. Así que vamos a comenzar a hablar si es que este dragón realmente vale la pena o no vale la pena, chicos. Así que vamos hablando de lo básico. Aquí tenemos al noble dragón Atraesol y como podrán saber, es de rareza heroica, categoría 11, uno de los dragones más poderosos por la rareza porque tiene mayor vida y también mayor ataque, chicos. Y vamos a dar inicio por este dragón dando a conocer sus elementos. Y uno de sus elementos principales es el elemento luz, luego sigue el elemento viento, fuego y el elemento natura o planta, chicos. Como podrán saber, el elemento luz es el elemento principal de este dragón. Y como sabrán las personas ya más antiguas en este juego, los elementos luz y elementos oscuridad reciben demasiado críticos en esta actualidad y actualización del juego de Dragon City. Así que vamos a ver poco a poco a detalle si es que realmente vale o no vale la pena, si es que es bueno o no es bueno o si es que no va a ayudar en las arenas o en las ligas este dragón. Porque a pesar de ser categoría 11 y rareza heroica, puede ser que no valga tanto y puede ser que un vampiro o un titán o un corrupto sea mucho mejor que este dragón heroico. Antes de continuar, si te gusta esta información o estás disfrutando de este video, me gustaría que les me gusta, comparte y también suscríbete a este canal. Recuerda que me motiva mucho saber que te gusta mi contenido y así pues voy mejorando cada vez más. Ya sabes que me gusta mucho Dragon City y también quiero que tú aprendas cada día más para que así puedas reclamar las recompensas y los dragones exclusivos en cada evento que nos muestra Dragon City. También mandar un saludo a los miembros del canal que nos apoyan muchísimo dando su participación en esta humilde familia. Y ellos son Gus Gus Vásquez, Ángel Iván Macías, Oliver DC, Leonel Kevin Campos, El Basura, Eliseo Figueroa Chávez, Dulce María, Dylan FJ, Francisco García, Joshua, Darktick Game que es miembro de Adunis de Plata y también a Pablo Paredes. Estos son los miembros del canal chicos. Cada día se están uniendo muchos muchos más y yo me estoy cansando chicos. Ya está la lista bastante larga. Si tú quieres ser uno de ellos y tener los beneficios de la membresía, en la parte de abajo en la descripción te dejaré el enlace para que tú puedas ser miembro y así ayudes poco a poco a la comunidad de Dragon City como también a este humilde canal. No es obligatorio, es depende de ti si es que deseas apoyar a un mejor contenido con una mejor calidad. No te olvides también seguirme en mi página de Facebook y también en mi Instagram que lo encontrarás en la descripción de este video. Y continuamos con las fortalezas y las debilidades de este dragón. Ya vimos el nombre, la categoría, su rareza y sus elementos. Ahora vamos a ver con qué elementos este dragón es fuerte. Y nos encontramos que este dragón es fuerte contra 7 elementos. Entre ellos el elemento electricidad, oscuridad, tiempo, natura, hielo, mar y el elemento luz. Y tiene dos debilidades obviamente que es el elemento natura y el elemento oscuridad. Ahora vamos a saber y si ustedes tienen mayor conocimiento de Dragon City, sabrán ya desde ahora que hay un montón de dragones heroicos que tienen estos elementos en su arsenal. Pero vamos a entrar poco a poco a detalle más adelante y vamos a entrar a ver si es que sus ataques de este dragón son realmente tan buenos si es que vale la pena poder conseguir. Y aquí entramos a las habilidades básicas como también a las habilidades entrenadas. Como podrán saber, este dragón es de elemento luz, viento, fuego y el elemento natura. Así que obviamente sus ataques van a tener esos mismos elementos. Y podrán ver que sus elementos básicos en sus ataques o habilidades como podrán llamarlo, sus ataques básicos no son tan fuertes que digamos, pero vemos una resaltante y destacable nivel de ataque en el elemento viento. Ya que el luz, el fuego y el natura tienen 1050 de ataque básico, pero el viento tiene un poder de ataque de 1900. Es súper fuerte el ataque del elemento viento a nivel básico o elemento o ataque predeterminado chicos. Que esto tengan mucho ojo, porque esto sí va a ser muy fuerte para las arenas viento que nos encontramos en estos momentos y también para las próximas arenas que es arenas de elemento luz. Que podría ser muy bueno este dragón en ese tipo de arenas. Ténganlo en consideración. En sus habilidades entrenadas vemos que su ataque luz sube un 900 puntos de ataque a 1950. El elemento viento sube a 2100. El elemento fuego a 1950 igual que el de luz y del elemento del ataque natura sube a 1350 puntos. Este dragón podría ser muy bueno en las arenas, ya que los elementos le ayudan muchísimo ya que tiene muchos arsenales para atacar a los demás dragones que tengan el elemento primordial electricidad y oscuridad como también otros dragones que son débiles contra el elemento fuego y hierba. Y vamos a entrar ya más a detalle para ver si es que realmente este dragón vale o no vale la pena chicos. Y aquí les voy a mostrar a los dragones heroicos que este noble dragón le puede hacer crítico gracias a sus elementos que tiene. Y así que no voy a mencionar a todos, voy a mencionar a los más resaltantes, pero aquí les voy a dejar dos imágenes porque la lista es bastante grande a los dragones que le va a hacer crítico. Así que aquí tenemos a uno de ellos, que acá se podría hacer el temporal corrupto, el anomalía, el cuervo, el dragón eterno, el titano oculto, al noble dragón de la cripta, tenemos a otros dragones más, tenemos a Ligdrasil, tenemos a Colonia, tenemos a otros dragones. Es una de las imágenes chicos, aquí te voy a mostrar otra imagen de los dragones que este dragón también podría generar mucho crítico. Aquí tenemos la segunda lista de los dragones que este dragón le puede hacer crítico. Ahí estamos con el dragón noble eterno, que es de elemento luz, por ende el planta le hace daño. Tenemos a los demás ahí, tenemos al noble dragón comandante y los demás dragón tenemos al crono y el filibustero y entre otros dragones que tenemos así. O sea, hace una cantidad de críticos a bastantes dragones, pero ustedes quieren saber a qué dragones les hace crítico y también cuántos dragones le pueden hacer bastante daño a este dragón. Ya sabemos que todo no es color de rosa, sino que también siempre hay un poquito de tinieblas por ahí durante el camino. Así que ya vimos sus fortalezas y vamos a ver qué dragones le pueden hacer daño. Recuerden que este dragón tiene el elemento primordial, el elemento luz. Por ende, el elemento planta con el elemento oscuridad le van a hacer mucho daño. Y estos son los dragones que le van a hacer mucho crítico a este dragón. Y como podrán ver, la lista es mucho más y más larga. Les vamos a mostrar aquí algunos, como por ejemplo, el noble dragón de la cripta sufre crítico por este dragón, pero este también le puede devolver el daño, como el noble dragón caído, el cuervo, el anomalía también, el super devastación, el susurrador, el vudú, el oculto, el filibustero, luna de sangre, el tesoro. Tenemos la segunda imagen, que también le puede hacer mucho daño a este dragón. Tenemos al ejdasil, al comandante, al ojano y entre otros dragones también. Esta es la segunda imagen, chicos, pero no se queda aquí. Tenemos más dragones que le pueden hacer mucho crítico a este dragón. Y aquí vamos con la tercera lista, chicos. Tenemos a la hambruna, tenemos al super dragón y tenemos a los demás dragones que se encuentran en esta lista. Tenemos también el positividad. Así que ustedes podrán ver que este dragón hace crítico, pero también recibe bastantes críticos. Por sus hermanos heroicos. Así que ustedes decidan si es que vale la pena o no vale la pena comprarse el pase élite para poder conseguir al noble dragón atraesor. Ya saben que todo dragón es bueno, pero hay que saber también combinarlo con un buen equipo. Este dragón hace muchos críticos a los diferentes dragones de su familia, pero también recibe bastante daño por ellos mismos. Así que piénsenlo bien, este sería todo el análisis. Si quieren mi punto de vista, yo creo que no vale la pena conseguir ya que hay mejores dragones en esta actualización de Dragon City. Porque por mi parte yo no quisiera tener ahora en mi arsenal a un dragón que tenga el elemento primordial, oscuridad o el elemento luz. Porque ya sé que hay demasiados dragones que le hacen demasiado crítico a esos dos elementos. En mi punto de vista, eso sería todo por el video de hoy y espero que te haya gustado este video del análisis del noble dragón atraesor. Eso sería todo, yo soy Adunis y pues nos vemos hasta la próxima chicos. Adunis y pues nos vemos.